Unas 3.000 personas se dieron cita este fin de semana en Budapest para participar en la 21 edición de la World Music Expo. Grupos de música de todo el mundo, productores responsables de discográficas y organizadores del evento, se reunieron en la que ha sido la primera Womex que tiene lugar en el este de Europa. El Centro Cultural Balna de la capital húngara fue el escenario elegido para celebrar el evento. El grupo estonio Sviata Batra viajó hasta Budapest para presentar su nuevo disco. Su vocalista y trombón es ucraniano. Se mudó a Estonia hace 11 años. Todos los músicos son estonios, vikingos y cosacos juntos. Es muy potente. Los productores aseguran que cada año hay novedades y que por ello asisten a todas las ediciones de Womex. Este año conseguimos...